El comisionado considera este anuncio como un acto ilícito, sin embargo, el dueño de dicha pancarta dice que solo está ejerciendo su derecho. Anuncios políticos son parte del paisaje al conducir sobre la carretera 83 por la comunidad de Garceño. Pero un anuncio en particular está dando de qué hablar. Esto debido a que muestra la imagen del comisionado del precinto 1, Abel Cantú, a un lado de un mensaje que dice, fuera. Sin embargo, es lo que no contiene esta pancarta lo que Cantú está tramitando como queja. Cuando alguien hace un complaint, se fija qué tiene que ser para corregir o para decirle quita los anuncios, no están bien. El administrador de elecciones se refiere a quejas hechas con la comisión de ética. Sin embargo, dice que no todos los anuncios son creados por igual. Nomás porque dice un partido, no me gustó que hizo esto, esto, esto. No quiere decir que es en contra de la ley, no más un piñón de una persona. El anuncio se encuentra en propiedad privada por lo que pudiera constituir un acto de libertad de expresión. Esto de acuerdo a su dueño. Es una persona que, si lo buscas, no está. Le pides algo, te hace creer que te va a dar la mano y no lo hace. Yo puse ese sign, dije, fuera. Basta con lo que él ha hecho. Queremos un cambio. Por su parte, el comisionado cree que alguien más está detrás de dicho anuncio. Dice fuera, pero realmente se equivocaron en fuera, ¿verdad? Le pusimos una R en vez de una Z, para que diga fuerza, porque realmente es lo que me están dando, más fuerza. Si la comisión llega a encontrar algún tipo de ofensa, pudiera imponer una multa de hasta 4 mil dólares. Oscar Margain, Univisión.